Y una familia que reside en la ciudad de Fairfax, Virginia, denunció la desaparición de un joven de 16 años en la zona. El periodista de Telemundo, Darío López, nos tiene los detalles. Ella está bien destrozada, usted ya no come ni duerme, ella se pasa con una desesperación solo mirando para donde llama, para donde habla y todo eso, buscando consuelo con los familiares. Así describe el tío de Richard el estado de ánimo de la madre del menor. Richard Donaldo Hernández lleva desaparecido desde el 22 de abril. Sus vecinos nos dicen estar tristes por su desaparición. Para mí sus comportamientos de él, para mí siempre han sido buenos, siempre ha sido, me ha respetado muchacho, yo lo he visto educado. Yo lo conozco, no me siento bien, o sea, siento una cosa así, un sentimiento así por él, que no sé. Sin embargo, una vecina nos asegura que la desaparición de Richard podría deberse a personas en su vida que eran parte de pandillas. ¿Por qué crees que él desapareció? Quizás por las amistades que él tiene, tal vez. ¿Qué clase de amistades tenía? No buenas amistades tenía él. Es urgente dar con el paradero de Richard, ya que la policía ha emitido una alerta que el menor podría estar en peligro. Nada más que ellos se capaciten, ¿verdad?, y de que se pongan la mano en la conciencia, de que ellos también tienen una madre también, ¿verdad?, y de que si esa madre estuviera en los zapatos de como está ahorita ella, la mamá de Richard, pues fuera duro también para ella. Para Teleprensa, Canal 33, Darío López Capera.